Acciones preventivas y operativas desarrolló la Estación de Policía de San Gil en los últimos días, logrando varias capturas por diferentes delitos y la recuperación de equipos móviles robados. Diez capturas por diferentes delitos fue el reporte dado por la Estación de Policía de San Gil en las actividades preventivas y operativas que realizaron los uniformados, acciones que han sido efectivas gracias al apoyo de la comunidad. Gracias a Dios hemos tenido la buena labor que ha hecho la ciudadanía de denunciar, hemos logrado capturar a uno de los indiciados que nos había cometido en reiteradas ocasiones un hurto de muchos elementos, gracias a Dios se han recuperado algunos, otros pues estamos todavía buscándolos con las informaciones que nos llegan de la ciudadanía, de ustedes, de los ciudadanos, entonces se logró la captura de este sujeto y pues gracias a Dios podemos dar un balance positivo. Preventivamente como siempre actuamos de la mejor manera y lo que queremos por parte de la Policía Nacional a nuestro municipio, a nuestros angileños es llamado a la tolerancia, pero de igual forma un llamado a la denuncia oportuna y eficaz para poder nosotros, poder hacer nuestro trabajo y poder obtener muchos más resultados como hasta ahora. La autoría también informó sobre el acompañamiento que han realizado la especialidad de carabineros con el sector cafetero durante esta temporada de recolección del grano. El patrullaje se ha seguido realizando constantemente, como siempre lo he venido diciendo, San Gil es un municipio que ha sido en crecimiento constante y seguirá creciendo, pero nosotros como Policía Nacional tratamos y seguiremos abarcando cada uno de los puntos del municipio para que ustedes se sientan seguros. La semana pasada en la iglesia, cuando sexto se presentó un vandalismo, robo, ¿qué hacía esa vida hasta el momento de eso? Bueno, tenemos verificando cámaras y verificando entrevistas con los vecinos y demás, estamos en una investigación para poder lograr tener una oportuna actividad para que esto cese en situaciones así. Con relación a la celebración del Halloween, la comandante encargada de la estación de policía San Gil dio las siguientes recomendaciones. Para esta fecha que se viene, como todos lo conocemos, precisamente estamos en próximos momentos, nos vamos a reunir con toda la parte municipal para tomar decisiones importantes de realizar operativos y acompañamientos a todos nuestros angileños. Pero igual la seguridad también empieza por nosotros, por ustedes los ciudadanos, porque tenemos que ser muy pendientes de pronto con nuestros niños, no dejarlos salir solos, no dejarlos salir hasta tarde, siempre en compañía presente de un adulto responsable. Igual forma, señores, hay que cuidar nuestros elementos porque no hay que dejarlos por ahí para dar un factor oportunidad, como decimos nosotros, es importante. La realización de diferentes operativos se van a tener en cuenta y se van a tener unos apoyos importantes para que todos nos sintamos seguros en esas fechas.